Porque todos somos iguales en Sonora. A partir del 8 de agosto, dará inicio la entrega de uniformes escolares gratuitos para los 532.211 estudiantes sonorenses de educación básica para el ciclo escolar 2011-2012, afirmó el gobernador Guillermo Padrés al constatar personalmente el avance de elaboración de las prendas en la maquiladora número 1 Sonora Aparel en Benjamín Gil. Acompañado por Moisés Gómez Reina, secretario de Economía, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, secretario de Educación y Cultura, Carlos Humberto Gerardo Acosta, alcalde de Benjamín Gil, Juan Luis Contreras Quintana, gerente general de Aparel y Francisco Coronel Gándara, coordinador general de uniformes escolares. El mandatario recorrió la planta y felicitó a los trabajadores que hacen posible la confección de los uniformes que lleva un avance del 87.5%. Ante ellos, refrendó su disposición y la de la administración que encabeza por continuar con este programa que se ha traducido en un gran apoyo a la economía familiar y ha sido tan exitoso que otros estados de la república han mostrado interés por aprender el modelo y replicarlo en sus entidades. El programa de uniformes escolares gratuitos, agregó el gobernador, va de la mano con la transformación educativa encaminada a mejorar la calidad de la educación en Sonora, en infraestructura, personal, maestros y en las condiciones de los mismos estudiantes. La planta ubicada en Benjamín Gil, junto a las que se encuentran en los municipios de Cananea y Moctezuma, dan empleo alrededor de 600 sonorenses que elaboran 1.857.701 prendas escolares para más de medio millón de alumnos. Todo esto se suma a la transformación de que ahora ya iniciamos con remodelar todas las escuelas del estado de Sonora, les vamos a mejorar sus baños, les vamos a mejorar la seguridad con sus cercos perimetrales, les vamos a hacer escuelas dignas, ya en estos días está ya por asignarse la primera licitación de las primeras 500 escuelas y ahorita llevamos con el mismo trabajo cotidiano de la Secretaría de Educación algunas escuelas en el estado y ya vamos a empezar en una forma masiva ya que los niños están terminando los ciclos escolares y las escuelas van a poder sufrir esas transformaciones. Estamos muy contentos porque la transformación educativa en el estado de Sonora y el compromiso del gobierno y del gobernador de entregarles un uniforme se refrenda un año más como una política pública para mejorar la calidad educativa y una política pública de crear empleos y una política pública de poder darle y elevarle la autoestima a nuestros hijos. El compromiso del gobierno de Sonora se cumple.